¡Hola, maestra Solecito! ¿Qué tal? Estoy feliz de iniciar la clase el día de hoy. Cuéntanos, ¿por qué estás tan pensativo? Es que hoy vendrán a cenar los vecinos y no me gusta que me obliguen a saludarlos de beso. Ah, sí, te entiendo. A nadie nos gusta que nos obliguen a hacer cosas que nos incomodan. Es verdad. Cuando eso pasa, me enojo. Sí, también pueden sentir asco o miedo, pero en todos esos casos pueden platicar con mamá y papá. Recuerden, siempre pueden decir que no ante situaciones que les hagan sentir así, incluso aunque se trate de un adulto. Maestra, ¿qué otra situación puede ser? Por ejemplo, que alguien intente abrazarles, acariciarles a cambio de darles un regalo o pedirte que hagas algo que no te gusta a cambio de darte algo que tú quieres. ¿Puedo decir que no? Así es. En todos esos casos deben decir que no, sobre todo si alguien intenta tocar sus partes privadas o quiere que lo acompañen a un lugar para estar a solas. Griten, ¡no! Aléjense y cuénten lo sucedido a un adulto de confianza. Gritar, ¡no! Alejarnos y contárselo a una persona de confianza. Exacto. Cuando gritamos, ¡no! Además de poner a los demás en alerta, protegemos nuestro cuerpo y nos cuidamos. Es un acto de amor hacia nosotros mismos. No tenemos que sentirnos culpables. Muchas gracias, maestra. Ahora sabemos que podemos decir no cuando alguien nos toca y nos hace sentir incómodos. Le contaré a mi papá y a mi mamá cómo me siento cuando me piden que salude a los vecinos y les propondré otra manera de hacerlo, que no sea con un beso o un abrazo. Ahora te invito a que hagamos juntos la actividad que aparece en el enlace. Será muy divertido. Y colorín colorado, el buen trato ha comenzado.